Hola, soy Euge de Canal Mitocondria y les doy la bienvenida a esta primera edición de Bióloga Analiza, una nueva sección del canal donde voy a estar analizando conceptos de videojuegos, series y películas de ciencia ficción para ver cuánto tienen de ciencia y cuánto de ficción. En esta primera edición les traigo Portal, una saga de videojuegos de lógica en primera persona creada por Valve en 2007. Durante el juego, nuestro personaje Chell se encuentra dentro de las instalaciones de Aperture Science, una empresa de tecnología propiedad del excéntrico Cave Johnson. Vamos a tener que atravesar una serie de desafíos usando una pistola que crea portales, que nos permiten algo así como teletransportarnos, entrando por uno y saliendo por el otro. El tema de la física y la teletransportación se lo voy a dejar a los que saben. Y quién mejor que Crespo para explicar la física de portales en su canal Quantum Fracture que voy a estar dejando por acá el videíto. Nosotros desde la biología vamos a prestarle atención a otro temita recurrente en el juego, las neurotoxinas. Chell va a ser guiada a través de las pruebas por Glados, una inteligencia artificial perversa que está a cargo del lugar porque, según nos enteramos más tarde, ha asesinado a todo el personal humano de los laboratorios usando una neurotoxina. Y en más de una ocasión intenta hacer lo mismo con nosotros. ¿Qué es una neurotoxina? ¿Existe en la vida real y se puede usar como arma biológica? Una neurotoxina es cualquier sustancia con efecto perjudicial sobre el sistema nervioso. Las toxinas suelen ser producidas por los animales, plantas y microorganismos a modo de defensa contra sus depredadores. Estas sustancias con frecuencia son muy específicas, producto de la coevolución de presa y depredador. Por ponerlo de alguna manera, sería como que las presas aprendieron cuáles eran los procesos metabólicos esenciales de sus depredadores y desarrollaron toxinas que van específicamente a atacar esos procesos. Por ejemplo, el caracol marino Conus purpuracens caza peces al inyectarles una neurotoxina que paraliza sus músculos y branquias, haciendo que no puedan ni moverse ni respirar. Esto garantiza que mientras está paralizado, el pez no puede respirar y muere ahogado en el mismo sitio donde fue cazado. Así, el caracol no tiene que desplazarse tanto para comerse al desdichado pescadito. Las neurotoxinas más comunes son aquellas que actúan interfiriendo en los canales de sodio dependientes de voltaje de las neuronas. Estos canales son algo así como interruptores, que hacen que las neuronas reciban y envíen señales eléctricas. Algunas toxinas van a bloquear a los interruptores, otros los van a mantener siempre activos y otros van a impedir que se prendan. Mediante estas señales eléctricas, las neuronas regulan las funciones del cerebro y del cuerpo. Tanto las funciones voluntarias, como mover el cuerpo o hablar, como las involuntarias, respirar, bombear sangre o digerir. Entonces, si esta actividad eléctrica se ve interrumpida por las neurotoxinas, las consecuencias pueden afectar a todo tipo de funciones, teniendo el potencial para paralizar todos los músculos esqueléticos, interrumpir la respiración o frenar el corazón. Es muy probable que la neurotoxina de glados estuviera basada en la toxina botulínica, la sustancia tóxica más potente conocida hasta el momento, y causante del botulismo, una parálisis que puede llevar a la muerte por asfixia. Esta toxina es una proteína producida por la bacteria Clostridium botulinum, y se la puede encontrar en ocho formas diferentes, denominadas TBA, TBB, TBC hasta TBH. Las formas que causan el botulismo en humanos son la TBA, TBB y TBE. La TBH es la forma más letal y descubierta en 2013. Cuando encontré información, Wikipedia decía que se había prohibido publicar la secuenciación de su genoma para evitar que se use como arma biológica. Pero la busqué y existe, y está ahí para que la vean, les dejo el link abajo. Y espero que la CIA no me venga a buscar por bioterrorismo. Se calcula en humanos que la dosis letal por inhalación es de 0,7 microgramos de toxina botulínica, es decir, un poquito menos que la millonésima parte de un gramo. Así que está catalogada como arma biológica por la Convención de Armas Químicas y la Convención de Ginebra, y obviamente su uso con fines bélicos está prohibido. Su uso pacífico, por otro lado, sí está permitido, y seguro muchos conozcan las inyecciones de Botox, el nombre comercial de la toxina. El Botox se usa para rellenar arrugas o estirar labios. También tiene aplicaciones médicas muy buenas para la salud en casos de hiperactividad muscular, como el síndrome de Tourette, incontinencias y últimamente en hiperhidrosis y bruxismo. Claro está que las dosis de toxina usadas en estos tratamientos es unas 25 a 30 veces menor que la dosis letal, así que se pueden usar sin ningún riesgo, siempre y cuando sean administradas por un profesional. En Portal 2 podemos observar un cuarto donde la neurotoxina se produce y se almacena a gran escala, en el llamado generador de neurotoxinas. En el capítulo 5 del juego debemos quemar los tubos del generador con un rayo láser para evitar su propagación. Combatir la neurotoxina con fuego también se puede hacer en la vida real, ya que la toxina botulínica se desactiva con el calor, en general a unos 85 grados centígros. A mí me queda la duda de por qué GLaDOS es tan fanática de la neurotoxina. En los diálogos del juego la menciona unas 15 veces en total y tiene toda una infraestructura dedicada a producirla y distribuirla, como si la fuera a usar frecuentemente. ¿Será por simple maldad, diversión o por la ciencia? A propósito, la neurotoxina no es el único concepto biológico medio rarito que se toca en Portal, sino también la criopreservación, porque Chell se despierta en un momento, habiendo pasado no sabemos cuántos años. Si te interesa la criopreservación, también tengo un videito de eso que te voy a estar dejando en la descripción. Eso fue todo en el Bióloga Analiza de hoy. Si les gustó el video, dejen su like y comenten qué les gustaría que analice en otro video. No se olviden que pueden apoyarme en Patreon y en el botón de gracias de YouTube acá abajo. Y suscríbanse al canal si quieren seguir viendo contenido de este tipo. Mi nombre es Eugenia y les espero la próxima en otro video de Canal Mitocondria. ¡Suscríbete al canal!